Me dicen a las mitas serpientes Hija de... What up? ¿Qué hay mi gente de YouTube? Aquí Burrán les trae un nuevo video para el canal ¿Y si no estas suscrito? Suscríbete perro Que pistoleta Suscríbete y la campanita Y dale un like a la suculencia Y los packs están al final de la video reacción Así que espéralo Y si no viste el video anterior Bienvenido a Ecuador Mario y saludos Con Mario Castañeda Pues te lo recomiendo Estar aquí abajito en la descripción Y el canal de mi amigo Tanoshi Veanme amor ¿Te vas a votar? Sí Ahí voy, ahí voy Una, dos, tres Vídeo completo aquí abajito en la descripción Música Que sensual Y vamos a ver de que trata De que trata sea el juego Me enviaron por Mega Un amigo Un colega Jeje Y me dijo que lo probara Dicen que Ay ya Me dice que se trata de unas Pelea de chicas Lolis Saben que me gusta O sea Jejeje Y voy a probar con estas A ver que tal Ya Jejeje Oigan y este La primera vez que voy a hacer un gameplay Es una pequeña prueba Me dijo que grabar la reaccion Ya Jejeje La reaccion Jejeje WTF Jejeje Ya veo porque quería que Que grabe No, no puedo decir Ah no Si puedo decir A ver La chica Neco Jejeje ¿Saben que? Jejeje Tiene Tendría que hacer un gameplay completo Para que Que entiendan Este juego está Jejeje Si que en el juego Lo pueden dejar en los comentarios Si lo desean Oye No mames Apareció una ¿Cómo le dicen? A la mitad serpiente Hija de WTF Esto me van a meter en censura Me van a censurar Y andan No mames Jejeje Yo ya da Me, si, si, si muerte Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dalí, híjole, su madre Y de cara Y de cara Y de cara Y de cara Es ese mandor y Me va a asegurar esto, no mames Hasta aquí no va, hasta aquí no va a llegar Ya veo por qué creía que me grabara jugando a este videojuego No, no sé si censurara eso Dejara la suerte, dejara la suerte Esto más o menos era para hacer un aviso Vamos a cumplir unos retos Ya que estamos cerca de mis suscriptores, vamos a continuar con los retos Entre estos está un reto que me registró Emanuel y Martita Que Emanuel quiere que haga de Bucu no Pico Ya con esto suficiente Y Martita va por el mismo camino Me quieren hacer regresar lo que he comido Una vez dije esto en un video Veo que Uniker ha sacado una parodia del anime Bucu no Pico Yo ese anime ni me lo he visto Esta en mi lista negra de los animes está borrado Ni aquí aparece nada Así que familia, deja aquí abajito en los comentarios ¿Cuál de estos dos videos quieres que haga el reto? Y deja los próximos retos Así que estaré pendiente aquí abajito en los comentarios Ah por cierto, los packs yo no los he elegido Elegió Daniel y Alex Dos suscriptores que me están dando una mano en mis videos El contenido que ellos han elegido Ha sido propio de ellos Yo solo he puesto uno Espero que lo disfruten Está al final de la video reacción Mi familia, gracias por su apoyo No se olviden suscribirse Y nos vemos en la video reacción Esperaré sus comentarios Nos vemos, bye Al video Uniker Ya saben, suscríbanse al canal de Uniker Este video está sin censura Descargado de Dailymotion Ya saben, apoyen a Uniker En todo, pero en todo Ya que este contenido es de él Vamos empezando con Dragon Ball Yo ya estoy extrañando Ok, ok Es la May O sea Ah, cierto La había matado Spoiler Sí, pero solo hay una que te llega aquí Lo importante es quererse a uno mismo Debes aprender a amarte Y darte cariño a ti mismo, Trunks Y no me refiero a darle templones de cuello al gazo A lo que literalmente darte a tu amor Y quererte Aprender a valorar lo mejor de ti Créeme No necesitarás de nadie más que tú Para ser feliz, vato Este Pikachu Tienes razón Solo necesito de mí para ser feliz ¿Quién necesita a una mujer, verdad? La comicha Solo faltas tú para que comience la última perra Tienes todo Tienes todo lo que yo quiero Bueno, una mujer Menos el trapo De vez en cuando en la vida de uno no es mal Ni un trapito tampoco, ¿eh? No Oye, pero Este tiene mi sueño Ahí, no mames O sea, tiene 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 todo Tiene todo Todas las lolis Todas las lolis Oye, cualquier rato van a poner en los comentarios Pero No, no, no Yo me refiero a los lolis del anime Más claro Ya saben Suscríbanse en este su canal Y pues ya saben Próximamente estarán cumpliendo los retos No, ya saben No sé por qué hablo Sí, por qué Se me hace que se anda haciendo la muertita Pero en realidad está atenta Para aprovechar cualquier descuido Para atacarme luego Está muerta, güey ¿Cómo es que se llama la? Boy Tú May Esa Igual, ella sabe May 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 Con que haciéndote la ruda, ¿eh? Ya vas a ver Los ojitos tristes A ver, pásame a traer No, esa no se vale Porque esa está muy chiquita Esta otra piedra What the fuck La está matando a los dos Dos veces Esta otra si está grandota Pero esto sí va a funcionar Hijo de tu O sea What the fuck No reconozco Esta tipa es muy buena actriz Haciéndose la muertita ¡Eche blada! Estoy una que se mama con esto Qué creatividad Qué manera de cranear O sea Se te regresa como el martillo del Thor Eso me ofrece Las referencias A ver, si tú me reconoces esta referencia Esa de Esa X De la O sea, si viste el Deadpool Esa X Por Si no quieres jugar Adivinar la referencia Haberlo dicho hubiera sido suficiente Trunks Ok, ok Esto sí que me hace olvidar a la mai Uy, pero Me dan ganas de darte unos cuantos Es como una de las cosplayers que estaban En el evento de anime Típica publicidad Ah, perdón Es verdad pues Que estás en tus trabajos Y te ponen publicidad No jodas No es como yo que te dejo los packs What the fuck Aparte de eso bailan feo PINCHE YOUTUBEALE VERGA Ya uno no puede darse el tomar Con sus PINCHES YOUTUBEA FAVORITAS Sin que lo interrumpan Con los PINCHES ANUNCIOS Perdón si le salen anuncios En mis videos Pero todo No llego a los mil Cuando llegue a los mil Le dicen Oh, viaje al futuro Ok, ok Se mató Ah, se mató Ah, se pasó el semáforo Se mató por pasarse el semáforo Chabelo Cierto, Chabelo lo conocí Profesora Soplaforo Yo lo conocí a Chabelo Cuando era enano Y sigue todavía O sea, yo era el enano Oh, es cierto El man es multimillonario No sería científico de nada Ginecólogo Nunca está de más visualizar Lo que uno desea Yo estoy segura Que en el futuro Seré la mejor doctora del mundo Ah Que sabe Bueno Tal vez tengas razón En el futuro Me gustaría ser ginecólogo Ya sabes Esos doctores que revisan Oye, ven para sellarte Oye, ven para sellarte Oye, ese era mi sueño Perro, no me copies No me copies Tienes y huevos Uy Tadam ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Olvídalo mejor Estoy escuchando un vallenato No mames Güey, o sea Yo también He llorado Por ella Con un vallenato Y unas copitas De Pilsen Digo de Pony Pony Malta No, no, espera No, olvídalo No, no, no No veas Esto es otra Es otra cosa Segunda ronda Es mejor la carrera Quieta Manuela Cochina Qué tono de celular Para más ¿Qué me estará llamando? Oye, ese es urgente Necesito tu ayuda En serio esta vez ¿Qué hora es? El todopoderoso ¿O qué? Patallín Carrey Cabeza de trapo Estropado Luis, rápido Vente conmigo Señorita Bulma Disculpe Pero yo soy una persona decente Y no haría ese tipo De obscenidades Al menos No con nadie Que no sea mi Bills Cochino No, no lo está El que no se topeó A ver si entendí El tipo que llegó En la máquina del tiempo Soy yo Pero en el futuro Simón O sea, tienes que ver Dragon Ball Super Si no has visto eso ¿Qué? ¿En qué planeta vives? ¿En qué bajo la pira Vives o qué? Él tiene tu mismo color De cabello Y yo lo tengo Morado pálido ¿Por qué? Ah Es cierto, yo también Claro, de Yancha Te hubieras querido Diga ¿Escuchaste, Wiss? Parece que alguien Tiene un miembro flojo Nada que mi Báculo Y yo no hayamos visto Antes, guiño, guiño ¿Qué? O sea ¿Qué asco? Vámonos Wiss, no tienes que sujetarte De ambas manos Para hacer la teletransportación ¿Y el Báculo? O sea, se lo metió por el ¿En serio, Wiss? Quita tus manos De mi casero ¿Qué eres? Es por si acaso ¿Por si acaso? O sea Ahora un video De un gatito bailando ¿A poco o no? El maestro Karim Venga, échamela ¿Y eso? ¿No más? Si se escumbió, perro No mames Oye, siempre pensé Que el maestro Karim Tiene un pene aquí Míralo 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 de frente Se lo ven Se lo metió Se lo metió Por el culo Tengo un báculo sagrado Te lo meto Por el culo Dragon Ball Super Y Y Se acabó Ya saben familia Suscríbanse al canal Este es su canal Y que próximamente Estaré cumpliendo los retos Antes de llegar a los mil Ok, ok Ya, ya ¿Oré? Y ustedes también Ayúdenme llegando a los mil suscriptores Y ya saben Este es su canal Dejen un like aquí abajito Suscríbanse al canal De YouNiker Y al mío también Y nos vemos por un próximo video Así que nos vemos Saludos a todos Bye